Música Así del día de ayer, mediodía, se notó que salía lo que usted está viendo y el mal olor, ¿no? Se tuvo que hacer eso para evitar que las mototaxis pasen y repasen, si no se hubiera ido más allá. Por eso se hizo esa especie de puente, ¿no? Esto es ya reiterada a veces, ¿no? Ya reiterada a veces, parece que hicieron un mal trabajo y ahí lo han dejado. Ahora, dígame, ¿ustedes han comunicado con las autoridades para darnos solución? Sí, vinieron en la tarde con unos materiales, pero se pasaron y ahí no me quedó. Y sigue, sigue igual, desde ayer. Hoy estamos lunes y sigue igual la contaminación. Sigue igual la contaminación, mire, y está saliendo más todavía. Claro, entonces, ¿qué es lo que espera usted en este momento? Que se solucione y sobre todo, pues, que tener presente de que el mal olor... Claro, es contaminante. Sí, es contaminante y estamos expuestos a que hay una enfermedad, ¿no? Claro, muy bien, muchas gracias. Eso debe venir, como alcalde, que es ver lo que nos falta el pueblo, mire cómo estamos. Puro tierra. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Claro. Pero vamos unos cuantos y el resto no decimos nada. Ahorita ya está el desagüe nuevamente, se va a salir a la calle. Esto no es primera vez que siempre sucede. Ya, ya varias veces que se sale. Pero el señor alcalde, bien, gracias. Para los votos sí ha corrido, pero ahora que necesitamos acá esto, mire, estamos... ¿Por qué, aparte que el alcalde no viene, su personal, que es de encargarse de servicios públicos, vienen a dar solución a esto a lo pronto? Hasta ahorita, mire, no hay nadie. ¿Y llegué? No hay nadie. ¿Cuándo está esto ya? Anoche. ¿Anoche ha comenzado? Sí, pero saben que se ha salido, pero nada. ¿Y cómo va con el servicio de agua? ¿Sí tiene el agua? El agua, dejando un día. Dejando un día. Sí, pero el resto ya, mire cómo estamos, puro tierra. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Acá una queja más, que esto no es solamente de ahora, esto es de todo el tiempo. ¿Dónde están? Ayer ha sido esto, antes del mediodía. Y los que vivimos acá, somos los que absorbemos estos olores que son ya nauseabundos, que ya, fíjate, ayer, antes del mediodía había llamado al serenalgo. Ahí venían a tomar fotos, se han hecho por acá y se fueron. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están los regidores que llegan acá en Chicama? ¿Dónde está el alcalde? Ya nunca viene, cuando está en campaña, por acá se paseaba, saludaba. ¿Ahora qué? Mira esto, lo que estamos emanando, esto de acá, esto es algo nauseabundo, que no se puede ya, no podemos ya soportar. ¿A dónde vamos a ir? Estamos acá en un pueblo que estamos acá abandonado, que no tiene autoridad, que no tiene nada. ¿A dónde vamos a ir? Esto no es de ahora, todo el tiempo. Vienen, no sé qué hacen ahí, sondean dos, tres meses y vuelta a la misma cosa. Ayer todo el día, hoy día, fíjate, porque es domingo, porque es domingo hay que esto, hay que comer. Hay que comer, acá hay ancianos, adultos mayores, hay bebés, que esto hoy lo absorben y eso hace mal para los pulmones. Así es, por favor.